Hola, yo soy Stephanie Colín, me encanta el box, me gusta muchísimo también el rock, voy a participar en los nuevos talentos de moda en el fashion de Cuernavaca, edición invierno, y bueno, ¿qué más les puedo contar sobre mí? Pues amo el box, estoy estudiando ingeniería ambiental, ya no sé qué más decir, ya se me fue la onda.